Here I stand, all alone, have my mind turned to stone ¿Sabéis que ver películas de terror adelgaza? Ver una peli de miedo de 90 minutos supone quemar unas 113 calorías. Es decir, las mismas que consumimos durante un paseo de media hora. Así lo revela un estudio realizado por científicos de la Universidad de Westminster en Inglaterra. Los investigadores midieron el gasto energético de 10 personas, mientras veían títulos míticos de terror. El resplandor es la más eficaz. Bueno, los espectadores quemaron 180 calorías. Todas las películas analizadas provocaban episodios de estrés o pánico, que a su vez aumentaban los niveles de adrenalina. Esta reacción fisiológica quita el apetito, estricta la actividad del metabolismo basal, el que desarrolla la célula para sobrevivir, y dispara a la postre el consumo de energía. Eso sí, no vale comer palomitas ni beber Coca-Cola, que si no, entonces ya la hemos cagado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!